qué vas a descubrir en esta lección vas a descubrir los tipos de estrés que te estoy diciendo qué función tiene el cortisol que vamos a hablar no vamos a hablar del todo el cortisol vamos a pasar un poquito por encima porque el cortisol te lo quiero explicar en otra perla más detenidamente porque hace una función muy importante de hecho es la principal es la principal hormona que trabaja con para activar el estrés no entonces vamos a hacer un hoy una pasada ligera por el cortisol y qué efectos tiene ok y también qué efectos tiene el estrés estos tipos de estrés en el cuerpo del perro en el organismo del perro y te vuelvo y te vuelvo a incidir como ya te lo dije la otra vez que es que toda esta información la estamos llevando al perro pero es absolutamente igual en el ser humano y es absolutamente igual en cualquier mamífero entonces cuando hemos estado hablando todos estos estas perlas detrás estas lecciones atrás como ésta como las que vienen aparte de centrarte en el perro que es para lo que estamos aquí y es para intentar ayudar a nuestro perro si tiene estrés además de eso también vamos a echarnos un vistazo nosotros mismos si tenemos algún síntoma porque al igual tenemos algún efecto de estrés reconocemos algún síntoma del estrés y algún y algún efecto y no nos damos cuenta porque a veces pasan desapercibidos entonces también yo conforme he estado haciendo este curso conforme me he estado documentando para ampliar la información y tal sobre todo toda esta parte más técnica entre comillas y que no se suele usar en el día a día toda toda esta información de la noradrenalina la adrenalina la la dopamina la serotonina la no sé qué no es algo que se no es un lenguaje coloquial el día a día entonces me he dado cuenta de que a veces tenemos estos síntomas o yo me reconociendo en alguno de estos síntomas sin saberlo o sin tener presente que pudiera ser esto así que va viene bien que le echemos también un poquito de revisión interna conforme vayamos conforme vamos viendo a ver si nos identificamos con algo porque también esto nos va a ayudar a identificarlo en el perro o como mínimo nos va a ayudar a ponernos un poquito en su piel o a entenderlo quizás un poquito mejor porque cuando lo sentimos nosotros cuando estamos influenciados nosotros directamente o cuando estamos sintiendo estos efectos nosotros también vamos a poder entender a comprender ya tener un poco más de empatía con nuestro perro más síntomas de estrés y de ansiedad aquí para poder para que los vas a identificar lo puedes identificar como en jadeos fuertes rápidos y tal vez profundos y aquí tienes que tener en cuenta el tema del jadeo que volvemos a lo de los contextos vale y del lenguaje porque no es mismo que un perro jade porque tiene calor aquí un perro jade con síntomas de estrés o ansiedad cuál es uno de los síntomas primeros el tipo de jadeo que es más profundo no es tan superficial y el otro es la comisura de los labios vale la comisura de los labios se le profundiza mucho más en un jadeo con estrés y aparte normalmente se le suelen hacer arrugas en la parte de la de la de la frente qué más las almohadillas sudorosa y eso lo podemos ver en depende qué suelos que van dejando la huellecita vale cuando un perro suda nosotros también cuando tenemos un momento de estrés o sea uno de los síntomas de estrés es que nos sudan también las manos vuelta lo mismo no es lo mismo que te sude las manos porque estamos en verano a que te suden las manos porque estás en un momento de estrés una situación de estrés ok recordar siempre el contexto bostezar y aquí lo mismo el bostezo no es lo mismo bostezar porque te acabas de levantar a bostezar porque estás pasando por un momento de estrés hiperactividad también es otro de los síntomas vómitos y diarrea ya lo hemos visto antes es que no quiero alargar mucho el tema estirarse y aquí sí que me quiero parar un momento el estirarse recordar que esto lo estuvimos viendo en el curso del lenguaje canino la postura que parece de juego vale pero no es juego es estirarse hay perros cuando están en un momento de estrés para quitarse ese estrés lo que hacen es poner las dos patas de alante más alante poner el culo en pompa y se y se estira vale porque porque recordar que afecta el estrés afecta a la musculatura entonces una de las maneras de quitarse el estrés de la musculatura es estirar los músculos venga sacudirse es otra manera de quitarse el estrés a nivel de musculatura porque como están en un poquito agarrotados del momento de estrés que hemos tenido en ese rato pero se sacude y se sacude no para quitarse las pulgas sino se sacude para relajar el relajar la musculatura vale quitarse pues se dice mira está está sacudiendo se quitando el estrés no es que se esté quitando el estrés como aquel que se quite sabes la caspa se quita el estrés porque relaja la musculatura igual que la parte de estirarse más síntomas aquí tenemos unos cuantos para lo que quieras acicalamiento excesivo vale otro síntoma de relamido constante en ciertas partes del cuerpo que pueden llegar pueden llegar a provocarse heridas que pueden llegar a y esto tiene mucho que ver con el tema de la estereotipia claro la estereotipia no deja de ser estrés vale dormir demasiado otro síntoma de estrés uy que aquí pulso dos veces trastornos cutáneos ronchas que puede parecer alergias o puede parecer sarna o puntitos rojos o tal eso puede ser que no tenga porque está provocado por la mejor alimentación por alergia y tal sino que sea por estrés y tal como se va el estrés se van estos estas manchas o estas ronchas cutáneas vale sed excesiva lo que hablábamos antes de de la sed que y que y que eso provoca un desequilibrio hídrico que le hace orinar más más comportamientos compulsivos ok de repente ladra mucho de repente se pone a saltar de repente entra en bucle persiguiendose la cola que eso entraría también dentro de la estereotipia ok es complemento comportamientos compulsivos que de repente no tenían compulsivos y repetitivos vale rigidez lo que hablábamos antes de la rigidez muscular vale temblores hay perros que tiemblan la gente se piensa que tiene frío y es parte del estrés estrés versus ansiedad recordar que forma parte casi de lo mismo sólo que en distinto tiempo vale pero pero sobre todo pequeños que se ponen a temblar en depende de qué situaciones hay por qué tiembla mi perro no sé qué porque está pasando está es una es un síntoma de que ese perro en esa situación tiene estrés vale no le gusta la situación por lo que sea porque tiene miedo por cualquier historia y entonces es una manera de liberar la manera de expresar y liberar y luego conductas de desplazamiento vale ya esto se ve más por ejemplo con nosotros es decir nosotros queremos que haga un ejercicio o que haga cualquier cosa y de repente el perro nos hace una conducta de desplazamiento se pone a oler y nos gira la cabeza etcétera y nos está diciendo que ese momento está provocando estrés y que no quiere saber nada más del tema